Hoy para poder crear líderes en las organizaciones debe existir un diálogo abierto con la persona que se desea formar para que pueda desarrollar las bases que se han implementado en dichas conversaciones y de esta manera lograr que cada uno llegue a ser un centro de desarrollo. Nuestra reportera Nelly Aguiar nos comparte tips de expertas internacionales que participaron en Expo Capital Humana. Se desarrolló en Guayaquil durante dos días la Expo Capital Humano, una feria que reunió a las principales empresas proveedoras de servicios para el área de recursos humanos, con los ejecutivos que trabajan en esas áreas, gestionando el capital humano en sus organizaciones. Además, expositores internacionales abordaron el tema las personas como centro de desarrollo en las organizaciones. Tenemos que tener muy claro que sin las personas y los colaboradores la organización no puede ser fluida, la organización no puede estar enfocada en un objetivo si la misión de todos no va encaminada al mismo lugar. En muchas organizaciones los líderes son las personas encargadas que el desarrollo sea próspero. Definitivamente, si un líder tiene en cuenta las capacidades de todos sus colaboradores, vamos a tener la capacidad también de enfocarnos y de lograr los objetivos. Si un líder tiene en cuenta que cada persona tiene un talento especial, que cada persona está enfocada desde su posibilidad, desde sus objetivos personales, podemos también lograr algo maravilloso. Si tenemos en cuenta que las personas dentro de una organización están felices, están bien, están cómodos y están conectados con la organización, tendremos obviamente resultados muchísimo mejores. Los expertos indican que cada organización debe plantearse bien qué es lo que desea de cada persona. Para que de esa manera pueda obtener el perfil deseado y formar parte de dicha organización. Efectivamente, las personas todas tenemos las mismas habilidades. Nos gusta participar, nos gusta colaborar cuando nos sentimos vistos. Por lo tanto, el perfil viene desde ahí, desde la mirada de las personas que coordinan, organizan y dirigen las organizaciones. Entendiendo que las personas somos quienes realizamos, conservamos a la organización. Somos nosotros los que el día a día la construimos y la llevamos a cabo. Y somos responsables de poder sostenerlas en el tiempo. Y es que definitivamente el diálogo y establecer reglas claras entre el líder y su grupo es la base fundamental para que las personas puedan ser el centro de desarrollo en las organizaciones.